Nos sentimos muy emocionados por jugar un Mundial a los 13 años y gracias a Dios salimos campeones. Siendo muy jóvenes, son campeones del mundo. ¿Qué se siente eso? Ni Messi llegó de campeón del mundo a esta edad. Ni Messi llegó de campeón del mundo a esta edad. Ni Messi llegó de campeón del mundo a esta edad. Ni Messi llegó de campeón del mundo a esta edad. Ni Messi llegó de campeón del mundo a esta edad. ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! Bueno, en la Argentina se enojaron muchos. Acá se enojaron algunos antipatriotas. Algunos mamertos. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! La tienda dentro de él se enojaron. ¡Bien!